En el inicio del primer juicio oral contra el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres González, una de las implicadas en el caso denominado Los Limpios de la Corrupción se sometió a la conclusión anticipada aceptando los cargos que le imputa la Fiscalía. En audiencia pública realizada ayer, la ex proveedora Ruth Natividad Zúñiga López, representante legal de la empresa Transportes y Combustibles América, reconoció haber cometido el delito de colusión siendo condenada a tres años con cinco meses de pena privativa de libertad efectiva. La empresaria se encuentra internada en el penal de Chiclayo cumpliendo mandato de prisión preventiva desde octubre del 2014. Desde el recinto carcelario participó de la audiencia mediante sistema de videoconferencia. El juez Renato Gamarra Luna Victoria, titular del segundo juzgado unipersonal de Chiclayo, en el acto emitió la respectiva resolución señalando que la pena impuesta a la proveedora se contabiliza desde la emisión de la sentencia por lo que vencerá el 30 de diciembre del 2020. El magistrado tuvo en consideración que meses atrás, en un proceso judicial distinto, Zúñiga López ya ha sido condenada por el delito de colusión a cinco años de cárcel. En dicho proceso también fue sentenciada Yolanda Benavides Campos, ex subgerente de logística de la comuna de Chiclayo. A ella se le impuso seis años de cárcel por lo que se encuentra prófuga de la justicia. Juzgamiento. Precisamente ella también figura como acusada en el caso visto ayer y al no haberse presentado a la audiencia de juzgamiento, el juez la declaró reo contumaz, ordenando su ubicación y captura a nivel nacional. Quien sí se presentó a la audiencia es Mercedes Ramos Ullón, quien también ejerció la función de subgerente de logística de la MPCH. Ella aceptó declarar en el juicio pero ante las preguntas del fiscal deslindó responsabilidades aduciendo que cuando asumió el cargo en mayo del 2011 encontró los contratos de compra ya hechos.